Música Hola chicos, bienvenidos a Mundo Factoriaquis Como veis, hoy he dotado a un calzemerito Si queréis verlo, seguid conmigo Música Se llama Ancinita Ahora lo voy a enseñar cómo se cuida a Ancinita Aquí pone que nunca lo deje solo Y aquí dice que siempre quiere estar con sus amigos Y tiene que tomar suero por toda la noche Durante dos semanas Y también tiene que vacunarse Y es más importante de darle de comer A mi amiga Ancinita no le gusta matemática Es Aleica a las adispas Vamos a sacarla de su incubadora Música Vamos a abrirlo También trae el force dental Mirad chicos Incluye su foto para su tarjeta Vamos a rellenarlo Pues con su tarjeta identificativa Y su foto que la vamos a pegar aquí Ya lo tenemos todo casi listo Lucía ¿Qué te ha parecido tu casimerito? Muy bien y muy bonita ¿Y cómo huele? Muy bien A ver, nos lo enseñas Qué bonita es, ¿no? Es chulísima, ¿eh? Y la cabeza me encanta Sí Bueno ¿La cuidamos? Sí ¿Hacemos todos sus pasos para que sea feliz? Sí Tenemos que cuidarle el cordón umbilical Para luego poderle dar suero ¿Verdad? Tenemos que cuidárselo con un poquito de algodón Y una gotita de agua Y tenemos que darle mucho, mucho Amor Muy bien Pues nada, vamos allá Y aquí lo pone Pues sí Ahora tiene el amor 100%, ¿eh? ¿La dejamos descansar en su camita? Vale Venga Yo siempre lo pongo así La patita La cinta por aquí Tiene sus patitas ¿A dónde vas? A comprar ¿Y te llevas a tu camsimerito? Sí Qué guay, ¿no? Es la primera vez que sale a la calle, ¿no? Sí Ahora tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Además, estoy viendo que lo trae tapadita y todo, ¿no? Muy bien Pues nada Vamos a darle su primer paseo Que nos vamos de compra El primer paseo de Ancinita Y vamos a comprar Vamos a ir a hacer la compra, ¿verdad? ¿Tú crees que se lo pasará bien? Mamá, nos podemos comprar papillas y pañales Es verdad Pero lo que pasa es que ella toma algo muy especial ¿Verdad? Le voy a poner el cinturón Porque ya hemos terminado de comprar, ¿verdad? Sí Ahora vamos a merendar Y a lucharnos Sí Y Estrellita como también va a querer lucharse Pues también se va a llorar conmigo ¿Qué le ha cambiado el nombre? ¿Se llama Estrellita en vez de Ancinita? Sí Es que Ancinita es un nombre complicado, ¿verdad? Bueno, pues les podemos poner un nombre compuesto Ancinita Estrellita Y le decimos Estrellita Vale, Estrellita Adjudicado Pues vamos allá Voy a poner aquí el bebé A descansar un poquito Mientras que yo voy a estar merendando Hola chicos Ahora estoy cuidando yo a Estrellita Porque Lucia si esta ducha no la quiere dejar sola ni un segundo Bueno chicos Ya es de noche Y estamos esperando que mi padre haga la cena Uy, tú recuerda que le tienes que dar el suero, ¿eh? A Estrellita Vale Cuando tú cenes, ¿vale? Ya me gusta el bebé Está ahí en su cajita ¿Se está portando bien? Sí Qué bonita es, ¿verdad? Me encanta el ombligo porque... Uy, tienes que tener cuidadito con el ombligo, ¿eh? Porque ya dentro parece que se le va a caer, ¿eh? Pues nada Pues cuando tú cenes Vamos donde está su incubadora Cogemos su suero Y se lo dejamos puesto dos horitas, ¿vale? Sí Y ella va a dormir conmigo ¿Va a dormir contigo? ¡Qué suerte, Estrella! Estrellita, vas a dormir con Lucía Porque no le voy a dejar sol Claro, es muy importante Que la cajita decía que no se le podía dejar nunca solita Porque si no, se ponía muy triste, ¿verdad? Bueno chicos, ya he cenado Y ahora le toca a Estrella La voy a poner en su camita Y la voy a dar su suero Buenas noches, Estrella Te quiero Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Si le ha gustado, dale a like Y si no, también Y la voy a suscribir Aquí, aquí Besitos Adiós Muah Ah, y si le ha gustado mi nuevo muñequito Déjalo en el comentario Son de un tipo no convencional Son de la especie neonatal Y vienen de Neonatlatlán